bienvenidos a un nuevo vídeo de autoservicio al motorista hoy en autoservicio al motorista vamos a permanecer secos para poder seguir yendo en la moto a donde quieras lo mejor para ello es un conjunto impermeable hoy ponemos a prueba los diferentes conjuntos para asegurarnos de que no nos mojamos entre las opciones que nos ofrece el mercado siempre vamos a tener la posibilidad en elegir cuál es la chaqueta o pantalón impermeable con las características que más nos benefician las recomendaciones principales son que sean bien ajustadas y que le saquemos todo el provecho en esos climas fríos y lluviosos una chaqueta impermeable y un pantalón son completamente indispensables por ello debes considerar adquirir unos con los estándares de calidad y protección ventajas completamente polivalentes y muy preparados ideales para adaptarse ante cualquier tipo de clima os vemos en el próximo vídeo